Saludos, 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 asensio ay, 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 ay ay, 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 ay Por acá mira, socio, oi! O el perro, un poco más! Por acá! No te digo los televisiones! Bien amigos! Saludos! Deca de Vincolcacha! Ahí ya! Ahí sí ya! ¡Apevia! ¡Woo! ¡Woo! ¡Cierra! 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 Pero no, pero lo maledicta que estaba delante! ¡Cierra! 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 Le오! ¡Cierra! 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 ¡Así muy no alto! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Vané! ¡¡Oh! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Solo! ¡Ah, t'rás! ¡P cursoiondo! ¡ tono tiran me link! Gracias.